¡Hola chicas, chicos! ¿Qué tal? Pues nada, mira, hoy vengo a traeros un vídeo de varias compritas que hice hace tiempo, así en Aliexpress, algunas son de hace un mes, otras de hace dos, y nada, digo, pues lo he ido guardando todo, digo, pues para haceros un vídeo, ¿vale? Pues nada, si sabéis que queréis saber qué conviene este vídeo, pues nada, quedaros por aquí, y nada, pues mira, primero voy a empezar, os voy a enseñar, mirad, pedí este colgante, no, no, pero ahí tengo la etiqueta, me lo he puesto una vez, pedí este colgante, mirad, y ya, o sea, me lo he puesto una o dos veces, y ya veo como por aquí, como que está, está cogiendo color oscuro, no sé si os dais cuenta, mirad, está cambiando, mirad el color de aquí, y mirad el color de aquí, ya está cambiando el color, y me lo he puesto una vez, este me costó un euro diez, algo así, luego pedí este también, no le he estrenado todavía, mirad qué bonito, para las camisas negras, para que haga efecto cuello babero, mirad, se ata atrás con un cordón, y es así, brillante, este me costó uno treinta y nueve, luego también, pedí, pues cuando me trae el antojo, el áfice, el boli, mirad, es un boli, a ver si le estreno, que no le estreno todavía, tiene piedrecitas por ahí que brillan, tipo como imitación a Swarovski, o algo así, aquí lleva un puntero, que vale para el móvil, mirad, un puntero que vale para el móvil, y pinta en, pinta en color, uy, vamos a ver si no va, no sale la punta, esta, esta sí que tiene gracia, quiero darle, y no va, vaya, vaya, pues sí que estamos bien, y yo juraría que cuando me llego, sí que le, sí que le miré a ver, y me parecía que iba, pero es que ahora no va, doy y no sale la mina, pues sí que estamos bien, ah, vale, hay que girarle, hay que girarle, mirad, ya ha salido la mina, y pinta en color azul, es en color azul, este me costó 89 céntimos, que lo cogí en una de estas veces, que sacan ofertas así, lo cogí, digo, va, pues mira, por 89 céntimos, digo, para llevarle en el bolso, la verdad, digo, que no está nada malo, luego también os voy a enseñar un poco de, ah, bueno, de electrónica pedí tipo esto, que es para, es un metro de cable, y es para cargar el móvil, mirad, es que si no, lo hago, ¿qué pasa? que siempre, estás con el móvil en el sofá, y de repente, en el sofá, donde sea, que no te llega, que te viene normal, no te llega, digo, pues nada, digo, basta que estés tumba, por ejemplo, en el sofá, y estás con el cargador, y no da, o sea, es que no te da, no te da, pues total, que pedí este, en este color, y en rosa, que le tengo por el puesto también, un euro con 0,5, me costaron cada uno, luego, pues también, mira, para las brochitas, pedí estas brochitas, que se le di en el canal de Vero, del vestidor de Vero, una chica muy maja, por cierto, ¿eh? Es andaluza, muy maja la chica, y se las vi, que le costaron 1,32, las cuatro brochitas, mirad, esta ya la he utilizado, esta mañana, no la he limpio, pero bueno, no pasa nada, la utilicé esta mañana, la verdad, que son muy monas, ¿eh? y viene esta, y estas tres, mirad, el palito, es como de, a ver, en esta, es como de plástico, pero son muy bonitas, hace como un degradado de colores, y la verdad, que las cuatro por 1,32, no es dinero, y me han llegado, vamos, en 15 días o menos, ya os dejaré, todo esto, lo que tengo, os voy a dejar enlaces, ¿vale? Pero de esta sí que tengo el enlace, porque lo he visto, luego también pedí, mirad, el frío este de las hermanas de Vang de Merino Manager, mirad, la caja es que es igualita, mirad, y por detrás, también la caja, igualita, bien, hasta con un código aquí, que no sé si será verdadero, yo por lo que me costó 2,72, no creo que sea ni verdadero, vamos, pero bueno, mira, la cajita se saca, y luego, pues mirad, estas son los, ya lo he utilizado, ¿eh? Hombre, todo lo que viene hay que probarlo, ¿vole? ¿Huele bien? Este es el iluminador, colorete y el bronzer, el iluminador lo utiliza bastante, el colorete algo más, lo que no utiliza mucho es el bronzer, porque como tengo el que me gusta mucho de W7, y lo estoy gastando, mirad, bien espejito y todo, y ya como el bronzer no lo utilizo casi, y el colorete tampoco, pero como estoy gastando otros, de momento de esta paletita se lo utiliza el iluminador, y la verdad que mirad, os voy a hacer unos swatch, iluminador, mirad, a ver si se ve, bueno, vamos a ponerlo mejor aquí, el iluminador, mirad que bonito, colorete, el colorete la verdad que no sirve mucho, es un tono suave, mirad, un tono suave y el bronzer, el bronzer también lo mismo, es, bueno, mirad, no sé, que se ve mejor, y el iluminador se ve mejor ahí así, y con un poco de sombra se ve mejor el colorete y el bronzer, y esta os digo, me costó dos, setenta y dos, buscaré también a ver si tengo el enlace y os lo pongo por ahí, ¿vale? bueno, ¿qué más? de así tipo cosas maquillaje pedí también, mirad, para las uñas, también me lo he echado, se pone que son vitaminas con olor a manzana, oler huele a manzana, y tú esto lo apretas, y te lo echas en la uña, mirad, y es como un aceite, mirad, deja un brillo, es un aceite, lo que pasa que hay que tener cuidado, lo echas un rato y luego lo retiras, porque no se acaba de secar, lo retiras con un algodón y ya está, pero vamos, que deja un brillo, mirad, súper bonito, y este me costó 89 céntimos también, y me llegó muy rápido este también, no sé cómo lo mandarían, pero me llegó muy rápido, luego, ¿qué más? ah, mirad, os voy a enseñar también, para cubrir las brochitas estas, compré estos, que ya he utilizado alguna en otras brochas que tengo ahí, guardadas, compré estos, y van muy bien, en las otras van muy bien, mirad, y así las tengo tapaditas, mirad, así está bien tapaditas las fundas, y estas me costaron, venían 10 y me costaron 79 céntimos estas, venían 10 y ya solo me quedan 3, o sea que tendré que pedir alguna más, porque para cubrir esas 4 brochas, esas 4 brochas, si no, no me llega, bueno, luego también os quería enseñar, que pedí esta maquinita, que es para cerrar bolsas y cosas de esas, mirad, y os voy a enseñar, a ver, a ver si os puedo hacer, yo no sé qué la pasa a la cámara, como que se está, yo estoy viendo que se está parando y esas cosas, y os voy a enseñar a ver si os puedo hacer una muestra, ¿vale? voy a ponerla que se caliente un poquitillo, no sé qué la pasa a la cámara, cada vez que miro para algún lado, no, luego se para, como que se ralentiza, bueno, he traído por aquí una bolsita de gusanitos, para que veáis, para, para que veáis como funciona, a veces se calienta un poquitillo, esta me costó 1,29, la verdad que vino, me gustó mucho, y luego pedí una para mi madre, otra para mi tía, otras 4 o 5 por ahí pedí, digo, amor, yo soy la del Aliexpress, antes me daba mucho más por comprar Aliexpress, ahora llevo una temporada, que muy poco, ¿eh? lo último que recibí ha sido, desde hace un mes, lo último que recibí ha sido las brochas, y no tengo nada pendiente en compra, hombre, sí que tengo algo a mirar, que me quiero coger otro acrílico para las barras de labios y eso, pero últimamente ya no me da tanto por el Aliexpress, no sé, porque como me han venido algunas cosas que no me han molado mucho, yo creo que no me da ya por comprarlo, bueno, vamos a ver si se ha calentado ya, no, yo creo que todavía no he calentado, ¿eh? no, hay que esperar otro poquitín más, a ver, es que no se habré puesto bien la pila, no la habré puesto bien, bueno, voy a probar a ver, ¿eh? sí, 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 mira, ya va haciendo el cierre, voy haciendo así, mirad, va estirando, esto se quita, y mirad, se queda cerrada, mirad, se queda cerradito la bolsa, vamos, ¿qué haces así? aquí no cae nada, mirad, se queda cerrada la bolsa completamente, la verdad es que yo cuando la vi, pues estas chorradas que pides por un euro, que si van bien, van bien, y si no, pues nada, y la verdad que muy bien, ¿eh? me gustó muchísimo, por un euro y pico ya te digo, que luego cogí para mi tía, para mi madre, para mi hermana, para toda la familia, bueno, y luego os quería enseñar lo último, este bolso que pedí, en una de estas que estoy metida a los grupos de Facebook, de compras, en grupo y tal, y me llegó esta, me llegó esta carterita, o sea, la pedí, me costó 13 euros con algo, bueno, y al llegarme, vi, no sé si lo vais a ver por ahí, que tiene mogollón de rozaduras, la chapa, mirad, si lo podéis ir por ahí al reflejo, y luego por aquí, tiene dos rozaduras, que es que pasas el dedo, y hasta raspa, aquí, aquí hay una, y hay otra, y abajo también, todo, a ver si podéis verlo, por ahí todo rayado también, y dije, de eso nada, no me voy a quedar con el bolso rayado, abrí disputa, mandé fotos, claro, es que en fotos se ve mucho mejor, mandé fotos, y total, que Aries me dio la razón, y me volvieron la mitad, o sea que fíjate, por 7 euros, 30 tengo el bolsito, y es de mano, viene, mira, por aquí viene con la correa, mirad, la correa, y, bien, este bolsito, este de aquí, con cremañera, y por atrás trae otro bolsito, mirad, por atrás trae otro bolsito, luego también me acabo de dar cuenta, que también la habré disfruta, porque mira, mil y con manchas, si os dais cuenta, y dije, no, eso nada, entre las manchas y las rayaduras, dije, mira, pues a tomar por culo, debo sacarle dinero a desperos, digo, que 13 euros esto, digo, para que venga mal, digo, pues tampoco es plan, y mirad, la, como viene la cremañera, pone toes, y viene el osito, la verdad que el osito de la cremañera, no está muy logrado, se le ve que es mucha invitación, pero bueno, por 7 euros 50, que vas a pedir, y bueno, lo último, esta bolsita que pedís, que me costó 45, y la tengo por aquí abajo, yo en una casa de dos plantas, y la tengo por aquí abajo, para no estar subiendo arriba, con esmaltes, y tengo esmaltes, y alguna muestra que me han dado en Primor, o en Druni, mirad, lo tengo todo aquí metido, así lo tengo mejor, y esta, pues que decíos, por 40 y pico céntimos, está bien, pero vamos, que tampoco se la puede cargar mucho, porque como podéis ver, se rompe el asa, es muy finita, pero bueno, para meter 4 cositas, vale, pues nada chicas, ahora cuando se edite el vídeo, ya os pongo bien los precios de todo, que lo busco bien, y en la cajita de formación, os pongo enlaces, pues si os ha gustado una cosita, y queréis comprarla, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, ya sé que es bastante cortito, espero que os haya gustado, y nada, si os ha gustado, ya sabéis, manitas arriba, y nada, suscribiros a mi canal, ya sabéis, que para suscribiros, y que os lleguen las notificaciones, tenéis que dar a la campanita, tenéis que dar a suscribir, y esperar a que os hagáis la campanita, tocáis la campanita, y así os llegan todas mis suscripciones, todos mis vídeos, vale, pues nada, espero que os haya gustado, y ya sabéis, suscribiros, un besito chicas, feliz semana, y ya sabéis,